El MOB hizo este lunes la entrega oficial de más de 140 vehículos mediante la aplicación de la ley 9078, que le permite a las autoridades donar o rematar los vehículos que se decomisan en los operativos una vez que hayan pasado tres meses sin que el dueño lo reclame. En el MOB dicen que los trámites para hacer este tipo de donación son largos y que por eso no pueden realizar este procedimiento con una mayor constancia. Además dicen que los encargados de gobernar el país y fiscalizar este tema durante los últimos 20 años nunca hicieron nada por la problemática de la saturación de vehículos en los planteles. Estamos hablando de 20 años en donde el problema, la policía de tránsito en cualquier cantón de este país si quiere detener 200 vehículos en un fin de semana lo hace, porque razones jurídicas hay, pero pasaron más de cinco administraciones y este problema se abandonó, ¿verdad? En esta ocasión los centros que se vieron beneficiados con la donación fueron la escuela Daniel Flores Zabaleta del distrito Daniel Flores con 65 vehículos y también la fundación Cañir en comunidades terapéuticas con 75. En términos monetarios esta chatarra significa cerca de 750 mil colones. Estamos enterados y hicimos los trámites correspondientes, somos, como dijo el compañero, solo una organización de acá hay, yo pertenezco a la sección de Heredia, entonces nos donaron de allá a Heredia, mandamos las cartas y nos dijeron que aquí en Pérez de León nos daban la donación, aquí vinimos a recogerla. ¿Ya tienen listo el tema del trámite de carros, vehículos vendidos ya? Está listo, todo el trámite duramos dos días con gente de aquí, el mismo pueblo que compró el lote que a nosotros nos dieron. ¿Cuánto dinero representa eso para la fundación? Para nosotros representa, tiene un monto de 750 mil colones. En la municipalidad de Pérez de León aprovecharon para extender la invitación a las organizaciones del cantón, para que hagan sus solicitudes y así puedan contar también con un lote de vehículos para su comercialización. La idea es poder decirle a través de ustedes compañeros de la prensa, a las otras organizaciones que nos puedan ver, que hay posibilidades de este tipo de donaciones. Me decía don Fernando que a veces las organizaciones no se informan, no van y tocan esa puerta que le puede generar algunos recursos. Entonces esa es la idea, que a través de ustedes compañeros podamos decirle a esas organizaciones que pueden hacer un trámite, que se pueden acercar para tener un beneficio como hoy lo van a tener estas dos instituciones, que se transforman en un beneficio social y en quitarle un problema, porque realmente eso es lo que es, a los compañeros de la parte de la policía de tránsito. Por su parte, en el tránsito argumentaron que la liberación de 140 vehículos les ayuda en la elaboración de más operativos y de comisos. No existir un lugar o un previo para la detención de los vehículos, automáticamente la función del oficial va a ser en carretera más que todo el tema sancionatorio, ¿verdad? No es lo mismo un usuario que se le quite un vehículo, donde por así decirlo se le está quitando un bien por una infracción que está cometiendo, a que simplemente se le haga una sanción por alguna irregularidad o respecto a la norma. El efecto que va a conseguir la persona no va a ser el mismo. Ya con esto nos viene a abrir nuevamente las posibilidades de volver a retomar el orden en carretera. Esta fue la primera donación que se hace en una delegación de tránsito.